Sin encontrar la exigenación, los latidos del corazón Se pararon los vientos y las manitas del reloj Al oxidarse el entendimiento Y el aire se contamina, sin la palabra salta entre los dos Y el aire se contamina, me conoces, ya me conoces Y el aire se contamina, y va surgiendo un nuevo mundo paralelo Y el aire se contamina Ya sé que tú, que sí se esclava del deseo Ya sé que tú, también cambias que a los infiernos Ya sé que tú, que realmente lo tomas como un juego Ya sé que tú, ya sé que tú, ya sé que tú Ya sé que tú, que realmente lo tomas como un juego Ya sé que tú, ya sé que tú, ya sé que tú